Video nuevo, ejercicio nuevo, ejercicio relacionado con la parte de funciones hiperbólicas, la integral de la tangente hiperbólica de x, y la gente se asusta y corre y huye, y este es uno de los más fáciles. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Ya lo hiciste? Bueno, empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. En este caso, ¿qué vamos a hacer? La integral de la tangente hiperbólica, pero la tangente no es seno sobre el coseno. Sí, para lo hiperbólico también. O sea, la tangente, mira, la tangente hiperbólica de x, vamos a poner aquí más pequeño, la tangente hiperbólica de x al final es el seno hiperbólico dividido entre el coseno hiperbólico. ¡Ey! Si hacemos esa sustitución acá, pues al final lo que estamos buscando es la integral de esta división del seno sobre el coseno. ¿Sí o no? ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. ¡Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar, y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Y si nosotros hacemos cambio de variable aquí, o sea, si de casualidad, ¿por qué nos provocó? No, voy a poner esto por aquí. ¿Por qué nos provocó que u es el coseno hiperbólico de x? ¿Por qué u es el coseno hiperbólico de x? Porque de u automáticamente nos va a dar el seno hiperbólico de x de x. O sea, está en el numerador. Mira, mira donde lo tienes aquí arriba. Seno hiperbólico de x de x ya es de u. Entonces sería 1 sobre u de u, haciendo el cambio variable. Sencillo y automático, ¿sí o no? Necesitas que lo reescriba. ¿Te parece más cómodo si lo reescribo? Yo lo hago, yo no tengo problema. Mira, y si no, adelanta el video. Quedaría así. 1 sobre el coseno hiperbólico de x por el seno hiperbólico de x de x. ¿Te gusta así? Mira, 1 sobre u y tienes que todo esto es de u. Directo, ¿sí o no? Sería la integral de 1 sobre u de u, que ya nosotros lo conocemos. Es el logaritmo natural de el valor absoluto de u más c. Ahora, lo que hacemos es que devolvemos ese cambio variable. ¿Sí o no? Voy a dejar aquí que la tangente hiperbólica es esta cosa. Devolvemos el cambio variable diciendo que para nosotros entonces el logaritmo natural del valor absoluto de ¿quién? De u, que dijimos que era el coseno hiperbólico de x. Y a esto le sumamos su bella y preciosa constante. Conclusión. Recuerda la conclusión. Recuerda la conclusión. No te vayas sin cerrar con broche de oro, que la integral que tú estás buscando entonces es la extra función, la primitiva. Es el logaritmo natural del valor absoluto del coseno hiperbólico de x. Wow, que difícil, ¿verdad? Parecía complicado, pero mira cómo se resolvió rapidito. Piles con las identidades trigonométricas para las funciones hiperbólicas. ¿Quedó claro? ¿Te gustó? Nos vemos en un siguiente video. Chao. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase.